Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver cómo actualizar el firmware de un PLC de la marca Allen Bradley, en este caso el modelo es 1769-L30ER, se trata de un Compact Logix, este es un PLC completamente nuevo, por lo tanto no trae ningún programa y cuando se trata de un PLC nuevo, el software, en este caso el Studio 5000 o el RS Logic 5000, te pide actualizar un firmware, tienes que descargarlo, entonces los puntos a considerar aquí es el PLC que utilizaremos, es el modelo 1769-L30ER, como lo habíamos mencionado, el firmware que vamos a descargar es 1769-L30ER, en este caso utilizaremos la versión 30.014, ya hay una versión más actual que es la 32 pero nosotros utilizaremos esta, vamos a utilizar dos métodos, utilizando un cable USB tipo B, aquí tenemos el ejemplo y también veremos la opción con Ethernet, yo les recomiendo que sea por medio del cable de USB, porque para mí es más seguro, normalmente a veces tenemos el detalle del puerto de Ethernet que se mueve o algo y es importante saber que no debemos de interrumpir el proceso de cuando se está actualizando el firmware, porque puede causar daños irreversibles en nuestro equipo, entonces es un punto a tomar en cuenta, utilizaremos el Studio 5000 en su versión 30, también necesitamos el RS-Links Classic Lite, en la versión más actual que esté disponible en la página oficial de Rockwell, y también utilizaremos el software de Control Flash y el BootTP de HCP Tool para asignarle una IP. Mencionar que estas herramientas, estos servicios de RS-Links y Control Flash BootTP, se instalan también cuando nosotros realizamos alguna instalación de alguna versión de Studio 5000 o de RS-Logic 5000, por lo tanto, si ustedes ya tienen alguna versión instalada, pues lo más probable es que ya tengan también instalado estos servicios o estas herramientas, en caso de que no lo tengan, ahorita mientras descarguemos el firmware y también el driver de USB, les voy a mostrar cómo obtener alguna versión en específico, muy bien, en caso de que tengan alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita, y si les gusta el video, un me gusta, es bienvenido y de mucha ayuda para el canal, muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos nuestro procesador, en este caso, como habíamos dicho, CompactLogic, modelo L30ER, lo importante aquí mencionar es que en la parte de enfrente tenemos nuestro puerto de USB, lo que habíamos comentado, vamos a utilizar el método por USB y también utilizaremos el método por Ethernet, en la parte de abajo vienen dos puertos de Ethernet, importante, aquí aparece la MAC address de este procesador, cuando utilicemos el software de boot.tp, de HCP, de Rockwell, ahí nos debe de aparecer esta MAC, porque por default de fábrica vienen con el boot.p habilitado, entonces nosotros vamos a utilizar eso para asignarle una IP. Este PLC es modular, vean cómo lo tenemos aquí, están separados, este lado tenemos el macho y de este lado tenemos la hembra. ¿Cómo es que los vamos juntando? Pues en la parte de arriba, aquí tiene digamos como un riel, lo único que hacemos es los posicionamos, tanto arriba como abajo, aquí está posicionado y simplemente los deslizamos hasta que lleguen a la posición, digamos aquí alineados, aquí en la parte de atrás y después movemos esta palanquita hacia la izquierda. Hacemos lo mismo con la tapa final, la posicionamos arriba y abajo, ahí está posicionado, la deslizamos hasta que llegue a la posición aquí, que quede igual y ahí nosotros lo que hacemos es moverlo hacia la izquierda, ahí ya está en posición y ahora sí podemos nosotros proceder a encender nuestro PLC. Y les voy a dejar aquí el video para que vean cómo enciende, digamos que este es un PLC sin programa, es de fábrica, vean cómo va a encender y el OK se mantiene en rojo. Mientras les voy a conectar también el cable de USB, ahí está conectado y también vamos a conectar el cable de Ethernet, lo vamos a conectar en la parte de abajo, vean ahí es una secuencia de digamos como de inicio y va a empezar a parpadear el LED rojo. De hecho ahí se escuchó en la computadora que ya lo detectó, aquí ahora ya le puse el de Ethernet, también yo lo tengo conectado en la computadora, por lo tanto debería estar parpadeando, aquí está el LED. Ahora sí vamos a proceder a descargar el firmware de este PLC, la versión 30 y después ahora sí actualizar el firmware desde Studio 5000. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a la página oficial de Rockwell Automation, después vamos aquí al enlace de asistencia técnica, nos dirigimos Drivers in firmware, presionamos y lo que vamos a hacer es colocar el modelo de nuestro PLC 1769L30ER, aquí está, bueno aquí ya estaba, lo vamos a presionar y nos aparecen las versiones que están disponibles, las que están en rojo quiere decir que ya están retiradas, aquí de hecho aparece la leyenda, nosotros buscamos la 30.014, nos dice limitada pero vamos a elegirla, nos aparece aquí del lado derecho, vamos a presionar este botón para descargarla, nos aparece esta ventana, vamos a seleccionar el firmware para poderlo agregar al carrito, después le damos aquí en Downloads, vamos a presionar Download Now, presionamos y después aquí vamos a hacer Aceptar y Descargar. Ok, aquí vamos, aquí de hecho se descarga un ejecutable, nosotros vamos a poner Descarga Directa, presionamos aquí y ya se descargó nuestro firmware, nos vamos aquí a Descargas, aquí estamos en Descargas y aquí tenemos nuestro archivo .zip, ahora, en caso de que ustedes, digamos que no tengan el USB, por ejemplo, aquí ponemos nosotros para poder poner el driver de USB en caso de que no lo tengan, presionamos aquí, vamos a eliminar ya nuestro firmware, aquí tenemos el del USB, en caso de que quieran una versión de Studio 5000, presionan aquí Studio 5000, y después aquí en la parte de abajo viene Logix Designer, también nos aparecen todas las versiones, ustedes eligen la versión que ustedes requieran, si quieren instalar uno a uno los componentes, yo les comentaba, con solamente instalar la versión, ya se, digamos que se instalan todos los componentes, los servicios, las herramientas, pero en caso de que ustedes lo quieran intentar, aquí ponen Control Flash, bueno aquí es, creo que sin espacio, y aquí les aparecería, lo seleccionan, también aquí está la última versión 15.06, y también el Boot P, también aquí está esta herramienta, entonces ya ustedes van viendo qué herramientas ocupan, yo por lo pronto, pues ya las tengo descargadas, ahorita nos vamos a enfocar en el firmware, ok, muy bien, ahora vamos a pasar al software de Boot P de HCP, inicio, ponemos Boot P de HCP, vamos a elegir la tarjeta de red que estamos utilizando, en este caso Realtek, le vamos a poner OK, y también una cosa que les voy a mencionar, yo les recomiendo que en el firmware lo tengan deshabilitado, como este, aquí ya lo tenemos deshabilitado, yo se los recomiendo, lo vamos a quitar, qué es lo que voy a hacer en este momento, voy a desconectar y conectar nuestro equipo, lo voy a desconectar aquí, y ahora lo voy a conectar, y vean cómo aquí aparece, no es la MAC address de nuestro equipo, aquí este, bueno, voy a hacer este un poquito más grande, voy a acercar el PLC, y vean cómo ahí dice 5C8816B70409, ahora sí voy a minimizar, y aquí vean cómo está nuestra MAC address, le damos doble clic, vamos a asignarle un IP, 192.168.0.10, por ejemplo, y le damos en OK, y de esta manera nosotros ya le asignamos un IP, ahora esto de deshabilitar o deshabilitar Boot P lo vamos a hacer desde RSLinks, ahora abrimos RSLinks Classic, lo abrimos, en caso de que ustedes no tengan configurado un driver, nos vamos a comunicación, configurar driver, Ethernet IP driver, vamos a agregar uno nuevo, yo le voy a dejar el nombre que aparece por default, le doy OK, y simplemente elegimos la tarjeta de red que tiene nuestro equipo, nuestra computadora, yo elijo esta, le pongo en aplicar, le doy en aceptar, cerramos, y ahora abrimos este driver que acabamos de agregar, vean cómo nos aparece nuestro dispositivo, aquí le voy a dar clic derecho, le voy a poner Module Configuration, y nosotros aquí en Port Configuration podemos ponerle que sea una IP manual o estática, de esta manera nada más definimos la submáscara de red, la IP es la que ya le habíamos dicho en BootTP de HCP, le ponemos en aplicar, nos dice que va a descargar la configuración, y de esta manera ya cuando nosotros reiniciemos nuestro PLC, él ya va a iniciar con esa IP, ya es con esta IP fija, vamos a darle aquí en aceptar, así es como nosotros ya nos conectamos con nuestro equipo, este como les comentaba, viene de fábrica, tiene el BootTP de HCP, este habilitado, ahora la otra manera es pues a través de el puerto de USB, con el driver de USB, en este caso ya lo tenemos nosotros aquí, aquí ya nos aparece, ya estamos conectados como pueden ver aquí en el video, yo lo voy a seleccionar, vamos a esperar a que cargue y vean como nos aparece aquí nuestro PLC, entonces ya tenemos el driver de Ethernet, también tenemos el driver de USB, en caso de que ustedes no lo tengan como habíamos dicho, pues desde aquí ponen simplemente USB, USB, lo seleccionamos y lo descargamos y después pues lo instalamos, aquí simplemente Windows Driver, lo instalamos y ya tendríamos pues nuestro controlador, muy bien, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a pasar a descargar ahora sí el firmware, existen pues varios métodos, puede ser directamente desde el control flash, desde aquí, o lo podemos hacer directamente desde el estudio 5000 o RSLogic 5000, yo lo voy a hacer desde el estudio 5000, aquí vamos a abrir estudio 5000, vamos a crear un nuevo proyecto, aquí yo ya tenía algunas pruebas, voy a poner aquí YouTube, aquí ponemos YouTube, elegimos nuestro controlador 1769-L30ER, pongo en siguiente, la revisión, en este caso, pues lo ideal es que nuestra revisión coincida con la versión del firmware que queremos descargar, en este caso 30 y 30, y le damos en finalizar, nos dice que el proyecto ya existe, que si lo queremos reemplazar, le voy a poner que sí, este le vamos a cerrar, ya nos vamos a enfocar en estudio 5000, aquí ya abrió nuestro proyecto, es un proyecto digamos que no contiene nada de información, ahora, ¿cómo vamos a instalar digamos el firmware, a cargar el firmware? nos vamos aquí a Whoactive, y vamos a irnos aquí al driver de USB, lo abrimos, lo desplegamos, y aquí nos aparecen pues los dispositivos, en este caso son dispositivos con los que yo ya había hecho pruebas, elegimos el nuestro, en este caso viene siendo este, y se nos deben de habilitar estos botones, nos va a permitir tanto jalar el proyecto, descargar, o instalar, actualizar el firmware, vamos a elegir esta opción, si ustedes tienen un controlador, que está trabajando, y que tiene un programa, pues lo ideal es hacer un upload, en caso de que este sea uno nuevo, como en este caso, pues simplemente le damos update firmware, se nos abre esta ventana, recuerdan este logo, igual es control flash, aquí lo que vamos a hacer nosotros, es indicarle, la ubicación de nuestro firmware, vamos a ir aquí a descargas, vamos a descomprimir, aquí lo descomprimimos, aquí lo tenemos, regresamos a esta parte, vamos a poner aquí en buscar, descargas, compact logics, le damos en aceptar, y aquí vean como ya nos aparece, la versión que nosotros instalamos, ahora si le vamos a dar aquí en update, nos dice que, alguna advertencia, lo que les comentaba, una de las cuestiones es, no vamos a interrumpir, para nada, ni apagar, desenergizar nuestro PLC, ni desconectar el puerto, ya sea el de USB, o el de Ethernet, como lo estén haciendo, y pues, son las recomendaciones, que yo les podría dar, aquí le vamos en, que si queremos proceder, bueno, aquí nos dice, que la tarjeta, la SD, está colocada, como cargar, el programa, en power up, aquí simplemente, le vamos a dar, en que si queremos continuar, le damos en aceptar, y pues, aquí ya, comienza nuestro proceso, de actualización, del firmware, vean aquí también, como este, va, nuestro, PLC, como va así, digamos, en tiempo real, como se está viendo, vamos viendo, como va avanzando, la descarga, y también vamos viendo, este, el PLC, y también vamos viendo, y pues aquí ya se acabó la actualización del firmware ahora si nos podemos ir en línea bueno nos va a pedir descargar aquí vamos a poner en línea y aquí nos pide que el controlador no tiene ningún programa descargado lo que vamos a hacer nosotros es descargarle un proyecto le vamos a poner que si queremos descargarlo esperamos a que se descargue y ahora simplemente lo ponemos en modo run aquí ya está en modo run ya lo cambiamos a modo run y vean como también aquí físicamente ya se enciende nuestro led modo run el modo ok está en verde el link 1 también está en verde y el ns parpadeando entonces aquí pues ya estamos en línea con nuestro plc podemos agregar un botón vamos a poner un i y uno y vamos a poner un o dos bueno vamos a poner un o dos quitamos este control w creamos control w creamos una nueva variable lo cargamos lo cargamos y pues aquí simplemente prendemos y apagamos una bobina por lo tanto nuestro plc ya tiene un firmware actualizado la versión 30.14 muy bien pues en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios espero que este video les sea de ayuda utilizamos el estudio 5000 en su versión en este caso fue la versión 30.01.00 y bueno esto es todo de parte de este video en caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios en caso de que no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si les gustó el video un me gusta es bienvenido y de mucha ayuda para nuestro proyecto muy bien que estén muy bien y pues muchas gracias